Empecé a tocar por diversión, tan solo vi una intención Simplemente busqué hacia el buen rock and roll Luego escribí una canción a los que utilizan sin compasión El negocio que hay dentro del rock and roll Si tratan ya los grupos solo por su caché Miren al artista según logre vender Puede ser muy cutre, sí, y bendecíame Olvídate, esto no es para mí Pues muy bien, adiós, ha sido un placer Yo ya sabré lo que hay que hacer Seguiré siempre así Voy a hacer lo que no Esa es la vida Yo ya sabré lo que hay que hacer Por hacer rock and roll Seguiré siempre así Por hacer rock and roll Voy a hacer rock and roll ¡Gracias!